Bienvenidos a un nuevo vídeo de rápido aprendizaje, el día de hoy les quiero enseñar cómo desinstalar programas y aplicaciones en windows 10 esto es muy fácil lo único que tienen que hacer es lo siguiente si están en inicio ustedes quieren desinstalar una aplicación que descargaron desde windows empezamos primero con las aplicaciones si quieren desinstalar una aplicación que instalaron desde windows desde la aplicación de windows desde aquí perdón desde la tienda de windows lo que tienen que hacer es lo siguiente por ejemplo esta de aquí yo la descargué de la tienda de windows si presiono clic derecho le deben desinstalar aquí me pregunta otra vez desinstalar entonces yo selecciono que sí y ya se desinstalan sólo esperemos que desaparezca y listo vamos a ingresar a revisar si todavía está y como ven ya se desinstaló ahora lo que vamos a hacer es desinstalar un programa que ustedes descargaron de forma externa para ello ustedes al seleccionar clic derecho aquí les da la opción de desinstalar si ustedes dan clic aquí se les abre la ventana de panel de control desde aquí es donde pueden desinstalar todo el programa pero si desean buscar algún programa y no está no sale en esta parte lo único que tienen que hacer seleccionar aquí y escribir panel de control presionan enter y pueden abrir la ventana de panel de control y aquí en esta parte se van a donde dice desinstalar un programa es que ustedes pueden buscar el programa que quieren desinstalar por ejemplo yo quiero desinstalar este de aquí para desinstalarlo le doy clic aquí en la parte que me dice al seleccionarlo desinstalar y aquí se me borra y pongo quitar esperemos que desaparezca y listo como ven ya desapareció el programa y eso es todo así mismo pueden hacer con los otros programas ustedes le dan clic aquí en desinstalar y se le vuelve a preguntar otro cuadro y ustedes aceptan como ven es muy fácil desinstalar programas en windows 10 y eso es todo por hoy espero te haya servido este vídeo tutorial recuerda que puedes suscribirte dale like y puedes encontrar más contenido en las redes sociales hasta la próxima chau